Hola, soy Flor y voy a cantar mi karaoke de este... ¿Era por eso? Ignoren mi teléfono, el teléfono habla. Este, no tengo micrófono, pero... Tengo imaginación y voy a usar mi brocha de maquillaje. Así que, ahí les va. Cuando tengamos un momento para hablar Y desnudemos sin censura al corazón Vemos que lo más hermoso que nos ha ocurrido Puede encontrarnos Y si lo piensas, ¿quién lo iba a decir? Cuando de niños te reías tú de mí Jugando siempre al mismo juego donde me contabas ¿Cómo sería tu amor? Ahora soy yo, aquel que acompaña tu vida Vivo amarrado a ti, tanto que a ti Será por eso que me pierdo en la esmeralda de tus ojos Y por eso voy contando los segundos sin tenerte Será por eso que tu voz llevo grabada en mi mente como fuego Me hacen falta tus caricias, necesito ya tus besos Y si lo piensas, ¿quién lo iba a decir? ¿Cuándo de niños te reías tú de mí? Jugando siempre al mismo juego donde me contabas ¿Cómo sería nuestro amor? Ahora soy yo, aquel que ocupa ya tu vida Vivo amarrado a ti, tanto que así Será por eso que me pierdo en la esmeralda de tus ojos Y por eso voy contando los segundos sin tenerte Será por eso que tu voz llevo grabada en mi mente como fuego Me hacen falta tus caricias, necesito ya tus besos Será por eso que no podía vivir sin tus besos Y por eso yo te prometo, cariño mío, cuánto te quiero Será por eso, mil lágrimas lloré por tu amor Y por eso, estás grabado aquí en mi mente Mi mente y mi corazón Cuando tengamos un momento para los dos Veremos que lo más hermoso fue revivir nuestro amor Ya no me basta, ya no aguanto este secreto Me hacen falta tus caricias, necesito ya tus besos Y ese fue mi karaoke